Sansón es un personaje bíblico del Antiguo Testamento, conocido por su fuerza sobrenatural y su lucha contra los filisteos. Según la historia, Sansón fue elegido por Dios para ser un juez y líder de Israel. Su madre era estéril, pero un ángel apareció y le dijo que tendría un hijo. El ángel también le dijo que el niño sería un nazareo, lo que significa que estaría consagrado a Dios desde su nacimiento y se abstendría de ciertos alimentos y bebidas, como el vino y los alimentos impuros. Sansón nació y creció en la tribu de Dan. Sansón se convirtió en un hombre muy fuerte, y la Biblia cuenta varias historias de sus hazañas. En una de ellas, Sansón mata a un león con sus propias manos. En otra, mata a 30 hombres filisteos para cumplir con una apuesta que había hecho, pero a pesar de todas sus hazañas y fuerza sobrehumanda, era débil ante los placeres de la carne, le gustaba estar mucho con mujeres, hasta que llegó a conocer a Dalila. Dalila era una mujer filistea con quien Sansón se enamoró. Los líderes filisteos se enteraron de la debilidad de Sansón por Dalila y le ofrecieron una gran suma de dinero para que descubriera el secreto de su fuerza sobrenatural. Después de varios intentos fallidos, Dalila finalmente persuadió a Sansón para que le dijera que su fuerza venía de su cabello, que nunca había sido cortado. Mientras dormía, Dalila cortó su cabello y lo entregó a los filisteos, quienes lo capturaron y lo cegaron. Sansón fue llevado a prisión, donde sus ojos fueron sacados y fue obligado a trabajar en un molino de harina. Los filisteos celebraron su captura, pero Sansón oró a Dios para que le diera fuerza una vez más. En un momento de debilidad, los filisteos lo sacaron de la prisión para burlarse de él. Sansón se apoyó en dos columnas del templo donde se celebraba la fiesta y pidió a Dios que le diera fuerza para vendarse de sus enemigos. Con un último esfuerzo, Sansón hizo caer las columnas, destruyendo el templo y matando a los filisteos, incluyéndose a sí mismo. La historia de Sansón se ha convertido en una de las más famosas de la Biblia, y ha sido retratada en numerosas películas y obras de arte a lo largo de los siglos. También es una lección para que se piensen en los deseos mundanos y no caer en ellos, aunque Sansón tuvo un final trágico, se le recuerda por su fuerza y su dedicación a Dios. Muchas gracias por ver mi vídeo automatizado. No te quedes solo con este contenido, navega en mi canal, ya que de seguro encontrarás muchos títulos interesantes. Te espero en mi server de Discord, no olvides suscribirte, compartir y darle me gusta, eso ayuda mucho. Nos veremos en siguientes trabajos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!